Yo, 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 Guatemala, ba, 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 que vivan las mujeres, ah, yo Soy mujer, soy big girl, soy MC y por lo tanto escucha lo que vengo a decir Pues vengo esparciendo mi estilo, ah, dejando huella como los grafitis de pulido Así que para oírnos, límpiate el oído, representando el hip hop femenino Derramando prosas por tu camino, ah, bien que en Guatemala uno todo está perdido Un minuto de silencio por todas las mujeres amenazadas, maltratadas y asesinadas No, no, eso no, wow, mejor lo uso para alzar la voz Me cansé que digan las mujeres solo sirven para los oficios domésticos Y para trabajos estéticos que somos un objeto sexual, ba, solo comentarios patéticos Y hoy te digo que por ser mujer me discriminan, dicen que yo solo sirvo pa' la cocina Hay que demostrar los abusos cotidianos, tenemos que hablar y entre nosotras ayudarnos Si luchamos juntas, seremos más fuertes, tendrás una mano amiga, tenlo presente Ven amiga mía, quédate a mi lado, borremos juntas el triste pasado Quedo abandonado, quedo abandonado, yo, 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 ba, 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 pow Quedo abandonado, quedo abandonado Que vivan las mujeres Que hayan derechos Desde el CFCE Para todas, para todos Por las mujeres migrantes Las fuertes ramas 8 de marzo de 2017 Eran las 7, lástima el tiempo no se detiene Con paso fuerte por las calles de asfalto Vienen mujeres reivindicando que fuerte se siente Pero quien diría que ese día todo iría mal Nadie creía que sería una niña mal El fuego consumía, gritos se desvanecían Nadie nada hacía, metas no se cumplirían Su silencio poco a poco se desvaneció Completamente se destruyó Clamor pidió, nadie acudió Todo se fue, todo murió Amor pidió, nadie le dio Y esto fue lo que pasó con miedo Las callaron sin pedir justicia Poco a poco se les apagó su sonrisa Víctimas de esta malicia Por la codicia Que ellas lo provocaron Decían las noticias Un día antes salieron a pedir justicia A callarse la boquita Dijo la policía Del gobierno nunca te fías Porque prefieren matar Y las pruebas desvían Descarados están como si nada Pero no pueden dormir Porque sueñan que arden en llamas Y estas voces no callan Sus nombres tendrán raíces Y serán fuertes ramas Porque te vas y yo me quedo aquí El fuego arde muy adentro de mí Yo no quería, no quería morir así Yo quería morir feliz, morir feliz Niñas del viento, huelen muy lejos Nosotras nos encargaremos de que estén presos Por todo el daño que les han hecho Les regalo mi canto con estos versos Este mundo es muy pequeño Y los finales suelen ser inciertos Los comentarios por estos sucesos Son tan crueles y son tan inmensos Comentarios tan faltos que no tienen humildad Comentarios tan faltos de humanidad Que vergüenza ser de esta fucking sociedad Que suele pensar de forma individual ¿Cuál protección a la niñez? ¿Cuál? ¿Cuál derecho de la juventud? ¿Cuál? ¿Cuál mundo sin violencia? ¿Cuál país sin corrupción? Dime cuál ¿Pero qué pasará en este mundo, mamá? Este país no sana, la tristeza me emana Porque hay quienes si están bien, no pasa nada Mientras 56 niñas fueron quemadas ¿Cuál protección a la niñez? Dime cuál ¿Cuál? ¿Cuál? La pobreza te niega la comida Cuando alguien te da la última despedida Se buscan mujeres desaparecidas Se quedaron con la ilusión de ayudar a su familia Se buscan otras alternativas Hay pocas vidas que llegan vivas No hay quien la muerte inspira Espero estés bien, te mando buenas vibras Todas las mañanas pensas en tus panas Con la misma ropa recordando sentada En otro país que no es nuestro no somos nada Ahora la ven, no le reconocen la mirada Esta noche es bastante distinta Pero no tan distinta a las otras Las estrellas, esperanza me pintan Y las noches se hacen más cortas No te desesperes, da el doble de tus fuerzas Si decides regresar, acá están las puertas abiertas Cada paso tuyo disminuye las fronteras Aquí mandamos vibras a todas las guerreras No te desesperes, da el doble de tus fuerzas Si decides regresar, acá están las puertas abiertas Cada paso tuyo disminuye las fronteras Aquí mandamos vibras a todas las guerreras No te desesperes, no Da el doble de tus fuerzas Si decides regresar, ajá Acá están las puertas abiertas, cada paso tuyo disminuye las fronteras Aquí mandamos vibras a todas las guerreras Para todas esas mujeres migrantes que ya no llegaron y para las que están allá Que tengamos derechos, que tengamos igualdad Y que la migración sea un derecho No te desesperes, no te desesperes, da el doble de tus fuerzas Si decides regresar, acá están las puertas abiertas Cada paso tuyo disminuye las fronteras Aquí mandamos vibras a todas las guerreras Cuando se han nacido entre pañales rotos Y cuando se han nacido sin pañales Cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo Cuando se nos dice comed, comed vuestra miseria desgraciados Cuando eso acontece no es llanto el que destilan las pupilas Es un simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir Aquí no lloro nadie Aquí solo queremos ser humanos Comer, reír, enamorarse, vivir Vivir la vida y no morirla Aquí no lloro nadie Acaso los corruptos nos tienen atadas las manos Las palabras que vomito de lo que digo No me remito en este ritmo Yo te explico que es verdad lo que te digo Desde que tengo memoria en las escuelas privada historia Que se firmó la paz, que estamos en la gloria Te dicen que acá la guerra ya ha terminado Pero en estos momentos a una hermana la están matando Hay que saber de duelo y en que solo estamos pisando Guatemala, mi país, los corruptos la están matando Y yo le estoy amando Por eso que no cabe mi canto Rap a mi país, yo un rap contestatario Porque grito mi canto Porque yo tengo varios Para decir la verdad y para expresar mi llanto Y sal de tu burbuja y quítate ese manto Actuar con transparencia en cualquier tipo de escenario Por mis ancestras oprimidas, mi canto revolucionario Rap a mi país, yo un rap contestatario Rap desde mi raíz, rap desde el escenario Con mi resistencia y con mi pecho en alto Resisto también con voz en la ciudad y en el campo A tomar las calles, juntos vamos, hagamos un trato Nuestra vida es libre, con nadie tenemos contrato Acaso los corruptos nos tienen atadas las manos Cantamos, pintamos, danzamos, con el arte venimos armados Eso es mi desacato, no venimos a pasarlo por alto Esta rima yo te comparto, espero tengan impacto Al final del primer acto, me pergato y me relajo No me retracto, solo espero el momento exacto Para resistir, al lado tengo mi santo Que no se apague mi voz, que no se apague mi canto Esto apenas empieza, no piensen que es algo malo Si soy feminista y si por eso me tiran dardos No me importa, sigo en mi lucha y con la cabeza en alto Tu indiferencia hacia la violencia me causa tanto asco Si me preguntan, tengo conciencia en mis decisiones No me tardo, lo que digo es político No me retracto, no puedo negarlo con mi pasado Tengo un pacto, avanzo firme el paso Trazo letras, no me callo Rima lanzo, siempre en cualquier lado No me canso Avanzo firme el paso Trazo letras, no me callo Rima lanzo, siempre en cualquier lado No me canso Avanzo firme Paso, trazo Avanzo firme El paso y trazo Avanzo firme el paso Trazo letras, no me callo Rima lanzo, siempre en cualquier lado No me canso Porque yo voy a resistir Hasta mi muerte Resistir Porque yo quiero vivir Y que viva la vida Y que viva la vida Que viva aquí Avanzo firme el paso Trazo letras, no me callo Rima lanzo, siempre en cualquier lado No me canso No me canso No Hasta resistir Hasta vivir Hasta morir Yo no me canso Oh Yeah, yeah Que viva el rap Que vivan las raperas Las mamás raperas Que resistimos cada vez más Sobrevivimos a esta lucha Que linda esta canción Sigo en la cima Y nadie me baja De donde estoy Voy caminando contigo A tu lado Y si no puedo Me voy So Rapeando tan rápido Como cupido A mi me flechó Enamorada del ritmo Que con el tiempo Mi rumbo cambió Mi alma se transformó Mi conciencia se elevó Mis ancestros me dieron el don Por eso tengo este flow Podré decir que no quiero Seguir rapeando Pero me posee Y cuando siento Ya estoy rimando Loca, chica, desobediente Dice la gente Ah Pero no me comprende No Que yo soy mamá Y rapera consecuente Mujer desobediente Miente, siente Vive intensamente De frente y consciente Y de frente para siempre Dedíquense a lo suyo Porque esto me ha costado Setenta veces he caído Y en las mismas me he levantado No se trata de jugar Cada quien en su camino Se trata de jugar Las piezas que te del destino Wow, 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 wow Porque seguimos, sí o qué Seguimos resistiendo Y seguimos en tarima Oh, 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 oh Wow Porque sigo Sigo en tarima No me rindo Subo a la cima Sí, 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 no importa Lo que digan Viva, viva Viva la vida Porque sigo Sigo en tarima No me rindo Subo a la cima Sí, 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 no importa Lo que digan Lo que digan Viva, viva Viva la vida Ay, ay, ay Que viva la vida Un aplauso Ajá, ajá Desde Guatemala Siempre resistiendo Colectivo Urbana Sui, na C, f, c, e Gracias